Mientras leí cosas ancestrales, chuala, chualo, obrán y sáparo, copac, siona, secoya y chua, pues como... Un saludo, hay gente de Archidora, ay, 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 filas Baila, baila guambrita, porque tú eres tan coquita Que bonitos trajes tiene y que no se enamora Cuando el pueblo te canto, guambrita, de mi amor Cuando el pueblo te canto, guambrita, de mi amor Que bonitos trajes tiene, carambas Los chacapas Estos son los chacapas Cultura Uy Uy, uy, uy Este, provillento causa, y aquí está Un saludo al director Proyecto causa Los campeones nacionales de danza Que yo era un pajarito, pajarito picador Solo para ti, mi amor Anoche tuve un lindo sueño Que yo era un pajarito, pajarito picador Solo para ti, mi amor Solo para ti Pajarito, pajarito picador Más de siete millones nos está abriendo No importa, pero vamos a ir representando a la pasadera Más de siete millones nos está abriendo Pajarito, pajarito picador Que yo era un pajarito, pajarito picador Solo para ti, mi amor Anoche tuve un lindo sueño Que yo era un pajarito, pajarito picador Solo para ti, mi amor Un pajarito picador Ay, la bonita Vamos, a pechito Esa es, eso, qué bonito Claro que sí Vamos, un momento Ustedes son los líderes Remotremos nuestras estructuras Con mucho respeto Y de cambio, con un par de buenos hijos ¡Ecuador! Oito Anoche tuvió un lindo sueño, que yo era un pajarito, pajarito picaflor, solo para ti mi amor Anoche tuvió un lindo sueño, que yo era un pajarito, pajarito picaflor, solo para ti mi amor Ahí esta mi pana, ese es mi bora y mi comando, un salopo de Alfré, en esta mi comando, al frente esta en la grava Esa arriba esta a verlo, esa mi gente arriba esta mi banda, mi banda mío, super chévere ¡Eso, por favor! ¡Allí hay que Estados Unidos de Aguapumbo, San Bruno! ¡Eso es! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, Carlitos Producciones! ¡Eso es un perro! ¡Gracias!